Mira como ando mi amor, porque querés Borracha ya pasa nada, jamás por tu amor Mira como ando mi bien Mujer a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luz o mi vida Habrías una herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Quieres pasar a todo brillando La vida es el canto y la esperación La vida es el canto y la esperanza Mira como ando mi bien O ando mi bien Solo tu sombra, solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quieras con ostigación Y por querer te olvidar En ti y en la borrachera En ti y en la borrachera y a la perdición Machicheto Solo tú Al llenado de luz o mi vida Habrías una herida en mi corazón Quieres pasar a todo ¡Suscríbete al canal!